Música Bendiciones, Dios los bendiga, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la ira vengadora de Dios Es un tema bastante complejo, bastante profundo Y sentí detraerlo ya que estaba meditando en lo que es la ciudad de Nínive Recordando de que hablé sobre estos temas, tengo tres temas Uno habló sobre lo que es cuando un Nínive se arrepiente El otro habla cuando Jonás no hace la voluntad de Dios Y el tercero es donde Jonás se enoja después de que Dios perdona a Nínive Algo que quiero tomar en cuenta, que tomemos en cuenta antes de iniciar Es de que los profetas profetizaron en ciertas ciudades, en ciertos reinos Hubieron profetas que profetizaron en el reino del norte En este caso Israel Y otros profetas que profetizaron en el reino del sur Entonces si vamos a la cronología Vemos de que el mismo año O cerca de los mismos años Hay dos profetas Dos profetas diferentes Pero cada profeta ejerció profecía en diferentes reinos Cuando esté editando el video Voy a tratar de poner estos aspectos Y vamos a ver este Como encontramos algunos profetas En el reino de Judá Y otros profetas en el reino de Israel En el mismo año, en la temporada Dando un mensaje parecido Y hasta cierto punto un mensaje diferente Entonces vemos de que Jonás Profetizó Muchos años antes Que Nahum Cuando Jonás profetizó Todos sabemos de que Nínive se arrepintió Nínive entró en ayuno En Cilicio Y Dios se arrepintió del castigo Que iba a desatar sobre Nínive Pero vemos de que pasa el tiempo Pasan los años Y entonces ahora llegamos Al tiempo de Nahum Y aquí vemos de que Dios Se vuelve a levantar en contra De Nínive Pero esta vez Lastimosamente La destruye Así que comenzamos El libro de Nahum Capítulo 1 Versículos del 1 al 14 Y vamos a pedir al Señor De que nos ayude A poder entender Y poder captar El mensaje que está Está escrito Está pasmado Lo que es este texto Y vamos a ir analizando Vamos a ir profundizando Y vamos a ir tomando Ciertos aspectos Ciertas cosas Que resaltan Y vamos a hacer la comparación Entre el Nínive En el tiempo de Nahum Versus el Nínive En el tiempo de Jonás Comenzamos Dice la palabra La profecía de Nínive El libro de la visión De Nahum De Elcos Jehová es Dios celoso Y vengador Jehová es vengador Y lleno de indignación Se venga de sus adversarios Y guarda enojo Para sus enemigos Jehová es tardo Para la ira Y grande en poder Y no tendrá Por inocente El culpable Jehová Marcha En la tempestad Y en el torbellino Y en las nubes Son el polvo De sus pies Aquí vemos De que hace referencia El texto dice Jehová Es Dios celoso Y vengador Jehová es Vengador Y lleno de indignación Pero aquí vemos Dos características Aquí está hablando De Jehová Está hablando de Dios El Dios del Antiguo Testamento Que es el mismo En el Nuevo Testamento Nada más de que Se manifiesta En el Antiguo Testamento Todo en base a la ley En el Nuevo Vemos que todo en base A la gracia Entonces había un sacrificio Después del sacrificio De Cristo Y debemos recordar esto La historia se divide en dos Antes de Cristo Y después de Cristo Antes de Cristo Habían reglas diferentes Habían leyes Habían estatutos Después de Cristo Siguen habiendo leyes Y siguen habiendo estatutos Pero ahora El procedimiento O La acción Es diferente Porque poco Ahora hay gracia Ahora Hay esperanza De una manera diferente Antes Se hacía un holocausto Se hacía un sacrificio Para expiación Para perdón Pero el pecado Literalmente Seguía ahí Pero después de Cristo Vemos de que Hubo una redención Hubo una compra De nuestras vidas Así que Vemos de que El versículo Dos Dice de que Jehová es un Dios Celoso y vengador Jehová es vengador Y lleno de indignación Pero en el versículo 3 Dice Jehová es tardo Para la ira Y grande en poder Cierta contradicción No Porque primero Dice de indignación Y vengan los adversarios Y guardan el enojo Para sus enemigos Aquí habla de dos Grupos diferentes Aquí habla de Los enemigos de Dios Y Los escogidos de Dios Son dos grupos diferentes Dios guarda el enojo Indignación Y ira Para los enemigos Pero Dios Es tardo Para la ira Y grande en poder Para Los escogidos Y dice Y no tendrá por inocente Al culpable Jehová es marcha En la tempestad Y dice Entre el vellino Y el polvo De las nubes Es el polvo De sus pies Dice Versículo siguiente Versículo 4 Dice El amenaza al mar Y lo hace secar Y agota todos los ríos Basán fue destruido Y el carmelo Y la flor del líbano Fue destruida Dice Los montes Tiemblan delante de él Y los collados Se derriten La tierra se conmueve En su presencia Y el mundo Y todos los que en él habitan Dice el 5 Los montes Tiemblan delante de él Y los collados Se derriten La tierra se conmueve A su presencia Y el mundo Y todos los que en él Habitan Dice Se conmueven A su presencia Está hablando De que Dios Es un Dios Poderoso Un Dios Sorte natural Un Dios Que es tardo Para la ira Dice Grande misericordia Pero no toma Por inocente Al culpable Por las palabras Dios es un Dios Justo Es un Dios De que no toma Por inocente Aquel que es culpable Y muchas veces Nosotros catalogamos A Dios Como un Dios Injusto Porque Porque Dios No tuvo cuidado No tiene cuidado De mi situación Pero debemos recordar Lo siguiente Debemos de analizarnos Debemos de ser conscientes Si en verdad Hice cosas O estoy haciendo cosas Que no son agradables Ante Dios Porque la palabra misma Dice que Debo de ponerme a cuenta Con todos Debo tratar De estar en paz Mientras me sea posible Estar en paz Pero que pasa Cuando yo mismo Estoy poniendo Un límite Yo mismo estoy Evadiendo ciertas cosas Entonces Van a haber Circunstancias Van a haber Represarias Sobre ciertas situaciones Seguidamente dice ¿Quién Prende a ser Adelante de su ira? ¿Y quién Quedará En pie En el ardor De su enojo? Su ira Se derrama Como fuego Y por él Se hierden Las peñas Aquí Habla De Lo grande Aquí habla Mucho simbolismo Hay mucho simbolismo Lo que Se manifiesta En el antiguo testamento Es de que Hay mucho simbolismo Hay muchas referencias Hablando de lo que Es el nuevo testamento El nuevo testamento Está ligado Directamente Al antiguo testamento Y ese es el problema De mucha gente El antiguo testamento Lo desecha Y el nuevo testamento Es el único Que toma Como base De su fe Pero la biblia Completa Desde génesis De apocalipsis Es lo Que el manual De que Dios Dio y entregó ¿Para qué? Para Instrucción Nuestra Entonces no podemos Desechar El antiguo testamento O tomarlo Como un libro Histórico Como cosas históricas Que ya pasaron Hay promesas Hay cosas De que Se manifiestan En el nuevo testamento Que estuvieron escritas En el antiguo testamento Por consiguiente Debemos de entender De que la palabra Ha sido dada a nosotros Para Redención Es dada a nosotros Para restauración Es dada a nosotros Para instrucción ¿Para qué? Para que seamos instruidos Por medio de la palabra Y podamos entender El plan De Dios Para nosotros Inclusive Antes de nuestro Nacimiento Seguimos Y dice En el versículo Número 8 Mas con inundación Impertuosa Consumirá Sus adversarios Y tinieblas Perseguirán A sus enemigos ¿Qué pensáis Contra Jehová? Él hará Consumación No tomará Venganza Dos veces De sus enemigos Llama la atención Que dice Él hará Consumación No tomará Venganza Dos veces De sus enemigos En pocas palabras Él los erradica Y ya Dice el versículo 10 Dice Aunque sean Como espinos Entregidos Y estén Empapados De su embriaguez Serán consumidos Como Hojarasca Completamente Seca De ti salió El que Imaginó Mal Contra Jehová Un consejero Perverso Aquí vemos El mebollo Del asunto ¿Por qué Dios Se enfocó En la destrucción De Nínive? Si vamos a la historia Vemos que Nínive era Una ciudad perversa Si vamos al libro De Jonás Vemos de que Hacían cosas Incorrectas Cosas que iban En contra de Dios Pero vemos de que Cuando Jonás Comienza a predicar La palabra que Dios Había mandado A predicarse El pueblo se arrepiente Y dice de que Dios Es llamado A misericordia Y perdona A la ciudad La ciudad No es consumida La ciudad Literalmente Se arrepiente Y es redimida Es restaurada Pero más adelante Al pasar los años Hay nuevos personajes Hay nuevas personas Hay nuevos reyes Y resulta de que Había un rey De que entró Se fue A entrar a Nínive Y Ahí comenzó A hacer cosas En contra de Dios Entonces dice De ti salió El que imaginó Mal contra Dios Un Consejero Perverso El problema de Nínive No era De que hacías Cosas malas Sino de que Hubo Alguien Que salió De Nínive Alguien De que Se levantó En contra De Dios Se levantó En contra De la voluntad De Dios Entonces Esta persona Este consejero Que se levantó Vino a ser Literalmente El desastre Para su propia tierra Versículo 12 Dice Así ha dicho Jehová Aunque reposo tengan Y sean tantos Aún así serán talados Y el pasará Bástate Te he afligido No te afligiré Ya más Porque ahora Quebraste su yugo De sobre ti Y romperé Tus coyunturas Más Dice el 14 Más acerca de ti Mandará Jehová Que no Quede Ni memoria De tu nombre De la casa De tu Dios Destruiré Escultura Y estatua De fundición Ahí pondré Tu sepulcro Porque Fuiste Bill Aquí está hablando Y El tema Se encierra En esto La persona Que dirige Un país La persona Que dirige Una ciudad La persona Que dirige Una comunidad La persona Que dirige Un hogar La persona Que dirige Una iglesia Debe estar alineado Con Dios Debe hacer La voluntad De Dios Una persona Que es cabeza Una persona De que es Que está gobernando Sobre una ciudad Sobre cualquier lugar Repito País Ciudad Hogar Familia Iglesia Debe estar alineado Con Dios Porque si esta persona X bella persona Comienza a hacer cosas En contra de Dios Dios se va a levantar En contra de él Y va A desatar Su enojo Es la palabra De que Dios Es un Dios De amor Dios de misericordia Pero dice también De que es un Dios Celoso Dice que no Tomará Por inocente Al culpable Y muchos dicen Pero Dios Es un Dios Injusto ¿Por qué? Porque ¿Por qué no Nada más Toma control? ¿Por qué nada más Va en contra de la persona? Porque tiene que Ir en contra De otras personas No solo en contra De ella Y Si vamos a lo que es El libro de Jonás Vemos de que La tempestad Vino sobre la barca Hubieron más Personas Involucradas Hubieron personas Afectadas De que Tuvieron miedo Tirar Dice la palabra Que tiraron todo lo que había En la barca Del barco Para que Pudiera Anivelarse El barco Donde estaba Jonás Que Jonás Vino a ser La persona Causante De la tempestad Estaba en el sótano Dormido Relajado Despreocupado No le importaba Literalmente Lo que estaba pasando A su alrededor ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo Su propia voluntad Él estaba haciendo Lo que Él quería Pero cuando Tú eres una Cabeza de hogar Cuando tú eres una Cabeza de ministerio Tú eres una Cabeza de una Ciudad Gobernador Presidente Tirar Pero Estás hablando De presidentes Y tu canal No llega ni a cien No llega ni a mil Estás hablando De presidentes Este video No sé a quien Va a llegar Pero a quien Quiera que llegue Déjame decirte Lo siguiente Si tú Estás puesto Una autoridad En un lugar Y tú No estás alineado Con Dios Como debe de estar Tú vas a afectar Directamente A todos Los que están A tu alrededor Si tú eres una Persona alineada Con Dios Te va a pasar Lo que pasó Con el señor Enínive Por una persona De que Se levantó En contra de Dios Un consejero perverso Que comenzó A pervertir A otra gente Que comenzó A desviar A otra gente El problema No está En que tú Seas una persona Que no esté Alineada con Dios El problema Es cuando tú Comienzas A Contaminar Personas Comienzas A desviar Personas Comienzas A alejar Personas De Dios Ese es el problema El problema No eres tú En sí Si no son Tus acciones Es lo que tú Haces El resultado De tus acciones Y tenemos De tener cuidado Si Dios Te ha puesto Como cabeza De Sea ciudad Sea ministerio Sea iglesia Debes estar Alineado con Dios Y debes Tener mucho Cuidado Con qué clase De influencia Tú tienes Hacia los demás Porque ese fue El problema De Nínive Hay una gran Diferencia Entre lo que pasó En el tiempo De Jonás Y lo que pasó En el tiempo De Nahum Porque aquí En el tiempo De Nahum Nínive Es destruida ¿Por qué? Porque El pueblo Y el gobierno En este caso Actuó totalmente Diferente A como actuó El gobierno Y el pueblo En el tiempo De Jonás Estamos hablando De la misma ciudad Estamos hablando Literalmente De la misma Línea De pensamiento Estamos hablando De Años diferentes Pero en la misma ciudad En el mismo lugar ¿Qué hizo diferente? La actitud Del gobernante La actitud Del líder Y la actitud Del mismo pueblo Para terminar Debemos de esto Debemos de aprender A escuñar La palabra Porque Todos Nos Nos gusta Todos Nos fascina La historia De Nínive Como Nínive Se arrepiente Como entra En ayuno Y es perdonada Pero que pasó Tiempo adelante Que pasó Años más adelante Se pervierte Nuevamente Se levanta Una persona Un consejero perverso Una persona Que desvía Al pueblo Desvía A la gente ¿Cuál es el resultado? Destrucción Y no solo eso Dice la palabra Que dice No habrá más memoria De ti Nadie más Se acordará De ti Te ha destruido Completamente Debemos de analizar Debemos de profundizar Debemos de Ponernos A examinarnos Debemos de examinarnos Internamente Que cosa Estoy haciendo Que clase De influencia Soy yo Para Mi gente Para mi familia Para mi congregación Para mi ministerio Estoy caminando Como Dios quiere Que camine O estoy Desviándome Y a su vez Estoy desviando A los demás Del camino Como decimos En eso Así que este es el tema Del día de hoy Espero que sea de bendición Te invito a compartirlo Si así lo ha sido Te invito a que Suscribas al canal Si no lo has hecho aún Y les veo el próximo Fin de semana Con un tema nuevo Así que Dios les bendiga Les guarde Y hasta la próxima Gracias